La primera eliminatoria del torneo municipal de box de aficionados que lleva el nombre de cinturón de oro que organiza el deporte municipal y la liga municipal de esta disciplina resultó todo un gran éxito con una excelente respuesta de aficionados al deporte de los puños en el gimnasio municipal fueron un total de 21 combates celebrados desde las categorías de 13, 14 y 15 años sobre los 50, 57 y 60 kilogramos así como en las categorías de 16, 17 y 18 años en los pesos de 54 kilogramos hasta los 69 y en la elite que es para edades desde los 19 años hasta los 40 en pesos de 64, 69 y 75 kilogramos los oficiales de la liga Roberto Casas, Gabriel Martínez, Jesús Chávez, Navarro así como el médico Eugenio Quintanilla Valdés, el tomador del tiempo Jorge Robledo y el referee Mario Rodríguez realizaron una labor limpia que agilizó a una larga jornada para obtener los triunfadores que pasan a la segunda eliminatoria este sábado 25 de abril a partir de las 5 de la tarde se ofrecerá la segunda eliminatoria y en quienes resulten triunfadores están obteniendo su pase a la gran final que se contempla efectuar el sábado 28 en el mismo con imagen e información Carlos Cárdenas para RCG Deportes